Muy buenas tardes a todos, agradezco la presencia de mi madre, de mi padre que está haciendo la transmisión de esta sesión en vivo, de mi familia que toda la vida me ha apoyado, a mis compañeros diputados y diputadas, que gracias a estos días de convivencia, pues ya los considero amigos y que sé muy bien que en un futuro van a ser grandes políticos para el Estado y para el país. A todas las autoridades que con su presencia nos brindan todo el respaldo para este gran evento y quiero hacer un énfasis en la presencia de los diputados que sí están y que le dedican la debida importancia a este evento y sus agendas. Así también quiero agradecer la presencia de todos los compañeros de los bachilleratos que nos complacen al asistir y presenciar esta participación de jóvenes para jóvenes y para el Estado. Asimismo quiero agradecer la presencia del público en general. Ya que no realizamos campaña alguna, me permito presentarme, soy Moisés Cardín Silva, un joven nacido en Chetumal y que radica en el Distrito 5 de este gran Estado. Desde chico, mi familia, pues me dedicó, me inculcó y me hizo dedicarme al ámbito comercial y empresarial. Me dedicaron también la cultura del esfuerzo y la preparación. Desde preparar fruit cakes y venderlos en la Avenida Héroes, para así poder comprar los regalos de Navidad que yo le quisiera regalar a mi propia familia, hasta ver a mi madre toda mi vida, una mujer admirable, dedicarse a la elaboración y comercialización de vestidos de novia y 15 años. Una mujer a la cual les pido, me regalen un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Esta educación me permitió algo. Ver cosas, ver que las cosas se ganan con esfuerzo y con dedicación. El vivir en el Distrito 5, cerca del Mercado 28 y del Mercado 23, y el haber trabajado ya en cada uno de los municipios en el ámbito empresarial, me abrió los ojos para darme cuenta de algo que no solo estaba enfrente de mí, sino que estaba más allá de mi vista. El comerciante y el empresario son pilares fundamentales para el progreso y el desarrollo económico del Estado. De igual manera, este Congreso me ha permitido conocer a grandes personas y ahora, como lo dije, amigos. Con propuestas distintas, visiones distintas, sin embargo, en beneficio siempre de este hermoso Estado. Como lo son la compañera Dafne con el tema de discapacidad, la compañera Claudia con el tema de adultos mayores, las compañeras Ana Pot y Basti con el tema de medio ambiente y biodiversidad, Omar, Yovet y René con los temas de pueblos indígenas y la defensa de nuestra cultura maya. Sin duda, todas las iniciativas aquí presentadas son importantes porque provienen de jóvenes que están preocupados y ocupados por su Estado y que serán obligación de esta decimosexta legislatura dar el debido seguimiento y atención. El trabajar para el sector empresarial como abogado corporativo me amplió aún más el panorama, ya que me topé con otras grandes problemáticas en nuestro Estado. El abuso, la corrupción y la explotación que existe al comerciante, al empresario y al emprendedor por parte de cada uno de los ayuntamientos en cuanto al trámite y la obtención de licencias de funcionamiento municipales, que implican ya un gran obstáculo para todos y cada uno de estos empresarios comerciantes. Quintana Roo, sin duda alguna, debe ser un Estado con oportunidades para todos. Por lo que es dable señalar que el desarrollo económico es el proceso de crecimiento y cambio económico de manera estructural que, mediante la utilización del potencial existente dentro del mismo Estado, se conduce a la mejora de la calidad de vida de su misma población. Así como de sus diversas localidades y propias regiones, tal y como lo establece el artículo 3, fracción décimo segunda, de la Ley de Desarrollo Económico y Competitividad para el Estado de Quintana Roo. Hoy en día, los empresarios, emprendedores y comerciantes se enfrentan a una dura realidad. Cuando quieren iniciar o hacer crecer su mismo negocio, ya que, aunado al hecho, que deben hacer una inversión inicial básica en cuanto a la renta de un local, en cuanto al pago de un servicio, así también como la misma compra de la materia prima que les va a servir para la subsistencia de su negocio, se encuentran con una eventualidad muy grande, que es el tener que hacer una inversión para con los ayuntamientos, lo cual trae consigo y deriva en desgastantes procesos burocráticos que desalientan la participación en la misma iniciativa privada, ya que la inversión no solo es en dinero, sino también es en el tiempo que bien le pueden estar dedicando al correcto funcionamiento de su propio negocio y que esto, a su vez, derive en un beneficio mayor como lo puede ser la generación de más empleos formales. en Quintana Roo, para establecer un ejemplo general, para la apertura de un negocio y considerando a una persona física con actividad empresarial como lo puede ser cualquiera de nosotros, en promedio se tiene que invertir dos meses de tiempo y aproximadamente entre los 5 mil y y hasta los 10 mil pesos en trámites municipales desgastantes para obtener una licencia de funcionamiento. Ello, considerando también la apertura de un negocio de bajo riesgo y sin letreros. Ahora bien, que si se quiere implementar una estrategia jurídica para la protección de los bienes personales, estas inversiones se incrementan en tiempo hasta 6 meses y en dinero desde los 20 mil hasta los 35 mil pesos. Como profesionista en la materia, ofrezco a los diputados de la decimosexta legislatura que trabajemos en coordinación para que el estudio y el seguimiento de esta iniciativa se pueda concretar, reformando las leyes de hacienda de los municipios de Puerto Morelos, de Benito Juárez, de Solidaridad, de Tulum, de Otompe Blanco, de Lázaro Cárdenas y la ley de hacienda de los municipios, para así poder homologar el proceso y los requisitos para la obtención de licencias de funcionamiento municipales, así como también velar por el correcto funcionamiento e instalación de las tan llamadas y publicitadas ventanillas únicas en cada ayuntamiento. Aunado a lo anterior, los emprendedores, los empresarios y los mismos comerciantes en general se enfrentan a nuevos retos. A incrementos en predial en Benito Juárez. A incrementos de predial y parquímetros en Solidaridad. A incrementos de predial y montos de recolección de basura en Otompe Blanco. Nuevos retos que son económicos, administrativos y nuevos criterios burocráticos que derivan en un terrorismo por parte de las direcciones de fiscalización municipales. Basta ya de exprimir al comerciante y al empresario. Basta ya de querer incrementar impuestos y derechos. Basta de corrupción. Basta de frenar con burocracia el mismo desarrollo económico del Estado. La historia de Quintana Roo se ha forjado gracias a la gente de lucha y trabajo que busca el beneficio para su propia familia y para su entorno. Y ello es lo que identifica a este gran Estado. El trabajo es la fuerza de un pueblo. Ya que vuelve a la vida más digna. Construir es la noble consigna. Y ser libres la eterna elección. Eso es Quintana Roo. Muchas gracias. 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 Gracias.